Como programa de PEMA con la comunidad de Camisea, tenemos bastante coordinación, comunicación para ver el cuidado del ambiente. El programa de PEMA viene a funcionar desde el año 2000, pero yo como monitora desde el año 2005, durante el lapso de esos años hemos recibido bastantes capacitaciones, tenemos charlas en cuanto a la seguridad y el cuidado del medio ambiente y también atacamos la parte socioambiental para ver que no haya conflictos en las comunidades. Que Camisea nos ha dado un local donde recibimos capacitaciones, charlas, impulsado por Plus Petrol y también Camisea por intermedio de sus profesionales. Chinetaganchi, 20 años, Camisea.